Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al ciclo de entrevistas sobre diálogos urgentes vinculado a trabajar temáticas de derechos humanos en internet. Es un ciclo de entrevistas organizado por Wikimedia Argentina. Yo me presento, mi nombre es Luisina Ferrante, soy la encargada de Educación y Derechos Humanos y me acompaña Florencia Aguastavino en esta serie de entrevistas que vamos a estar haciendo diferentes representantes de Wikimedia Argentina sobre diferentes temáticas que consideramos urgentes charlar vinculadas a derechos humanos en internet. Hoy nos acompaña Juana Garay, expresidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, militante feminista y peronista y nos acompaña Santiago Gutiérrez, él es estudiante secundario del Colegio Esteban Echeverría con orientación en Artes Visuales y Diseño Gráfico y desde agosto de este año se desempeña en la coordinación del área de juventud de la Asociación Civil Construyendo Futuros Comunes. Participó como voluntario en diferentes programas vinculados a la promoción de la salud, área que le interesa especialmente para realizar sus estudios universitarios. Hoy Juana y Santiago van a estar específicamente presentes con nosotras porque la temática que nos encuentra en este diálogo urgente tiene que ver con los derechos digitales desde la mirada de los, las y les jóvenes. Así que creemos que son grandes invitados para charlar y tener un ratito de tiempo en relación a pensar desde sus miradas los entornos digitales. Así que le paso la palabra a Flor para que pueda comenzar con las preguntas que pensamos y espero que lo disfruten mucho. Gracias Luli. Bueno, bienvenides a esta charla y la primera pregunta que queríamos usar como disparador para pensar tiene que ver con los vínculos entre los espacios digitales y la participación política de los y las jóvenes. La pregunta va más para pensar si ustedes consideran que los espacios digitales son efectivamente espacios de participación política para ustedes o para el colectivo de la juventud. ¿De qué formas se da esa participación política en los espacios digitales? Y si hay algún sitio o red que se utilice especialmente más que otros para esas formas de participación. Puede arrancar él la que tenga ganas tomando la palabra. Yo creo que la participación política en los medios digitales es una herramienta en la actualidad muy útil que tenemos, una herramienta de intervención bastante fuerte, sólida, o sea, creo que lo que sucede en los medios digitales en relación con la política, en las discusiones políticas que se dan en esos medios, muchas veces son el acceso a la política que tiene la mayoría de la gente. O sea, creo que es el espacio más democrático, si se quiere, de participación y de discusión política. Creo, o sea, como yo no soy integrante de ningún partido y creo que cada vez la lógica partidaria está saliendo del eje de la masividad, de la popularidad, o sea, el espacio de la unidad básica, el comité, ya no es un espacio que nuclee a los sectores populares, a la mayoría de las personas, ya podríamos decir que se volvieron mecanismos burocráticos, en donde la discusión política muchas veces está en otros lugares, o se trata quizás de un, digamos, los partidos políticos quizás ya no plantean sus demandas en términos de yo quiero esta conquista, o yo, a mí me interesa esto, sino que constantemente están escuchando a ver cuáles son las manifestaciones que se dan en todos lados, en las redes sociales, un ejemplo muy claro, para mí es lo que pasó con el tema de las granjas industriales de cerdos, que nuestro país deseaba, digamos, incorporar a través de un acuerdo con China, y cómo el repudio sistemático de las redes sociales hizo que el gobierno salga a explicar algo que no pensaba explicar, que no pensaba, digamos, justificar ni comunicar en términos masivos, sino que iba a ser algo que iba a suceder, y bueno, si pasaba, pasaba. Creo que como generación, los jóvenes cada vez más intervenimos en las redes sociales de diferentes formas, creo también que es importante tener en esos espacios que a la vez son tan hostiles, porque si uno piensa en las redes sociales, piensa en la intervención, como por ejemplo en Twitter, yo lo veo muy claramente, hay un ataque sistemático a la posición política por parte de usuarios desconocidos que aparecen cuando uno nombra un sindicato, el peronismo, el feminismo, el aborto, esos temas. Entonces creo que es muy importante como sostener que ahí adentro tiene que haber también, si va a ser un marco de discusión política, ciertas reglas que se dan en el juego democrático, así que creo que eso es como la dualidad que tiene, lo positivo y lo que me da miedo, de la participación política en los medios digitales. Sí, yo coincido en que las redes sociales hoy para la participación política son un arma de doble filo. En el sentido por ahí menos cortante de las, es esto del acceso garantizado a cualquier persona que tenga conectividad, primero y principal, y luego la posibilidad de blanquear espacios de debate donde no hace falta tener un título que haya llegado por ser parte del ámbito político oficialmente, sino que hoy uno puede hacer políticas desde su casa, desde un escritorio, desde un celular, mientras va al trabajo en el subte, mientras está en el colegio en una clase, y el lado quizás negativo es también que como sociedad, al ser un Estado social y constitucional de derecho, tendemos a buscar una regulación para todo. Entonces, cuando queremos regular toda la actividad que nos caracteriza como sociedad, el Internet, o la Internet, se ha transformado en un espacio en el que no se pueden meter las regulaciones porque es tan efímero y es tan instantáneo todo, que incluso las políticas de privacidad de las redes sociales hoy son cuestionadas. Tenemos, por ejemplo, los casos de Instagram, que suelen sacar de circulación ciertas publicaciones por mostrar supuestos desnudos y que en Twitter no sucede, a menos que reciban muchas denuncias. Humberto Eco, en un ensayo que decía definiendo al enemigo, propone que nosotros somos quienes somos porque sabemos quién es nuestro enemigo. Entonces, bajo esa terminología podemos entender también cómo funcionamos socialmente. Y la sociedad hoy cambió el panorama. En vez de hacerlo en una marcha, quizás hay mucha más gente haciendo un tweet o un hashtag. Y hoy tenemos todos los cómputos y tenemos los trolls, los bots, que hacen que esa masividad sea aún mucho más grande y mucho más, entre comillas, representativa, que lo que sería si pondríamos una política a consulta popular. Ahí es donde entra una dualidad, de nuevo, como decía Juana también, entre lo que puede llegar a ser positivo, de ampliar derechos para que todos tengamos acceso a comunicarnos, a expresarnos, a militar, con esto de la militancia digital y demás. Pero también está la contracara, que es un arma de violencia, de donde se inscribe y se sella hasta con fuego una marca que a veces es imborrable y quizás por un error de tipeo, quizás te hackearon una cuenta y sos una personalidad política y por un hackeo que tuviste, ya eso te queda marcado en tu historial para siempre y aparece en todos los diarios y en todas las noticias. Por lo que me interesaría mucho que las redes sociales tuvieran un control, pero el control no va a poder, creo, por lo menos con las perspectivas que tenemos ahora, ser jamás controlado por una constitución o una cuestión más parlamentaria u oficial, sino que tendría que ser más una cuestión de cómo ciudadanos digitales queremos concebir el espacio donde nos vamos a relacionar. Buenísimo. Muchas gracias. Súper interesante lo que trae, me parece que es un buen disparador por un lado para pensar que las nuevas generaciones, pero también las anteriores generaciones, estamos todes en internet participando y buscando un espacio de formación política que se complementa por ahí con la calle, con el afuera, pero de esta forma también contradictoria que planteaban, y nos parecía, como para retomar el hilo y plantearnos algunas preguntas que habíamos conversado, pensar en esto que nombraban ambos al respecto de la hostilidad de algunas redes, y al respecto de las políticas de privacidad, y sobre todo de los aspectos por ahí más violentos, quizás más vinculados a Twitter, los dos nos nombraron por ahí como un espacio donde sí quizás se pone un poco más álgido que otras redes, y quizás es el espacio donde la participación política queda todavía más en evidencia que otras redes sociales, pero pensando en esto, en las políticas de privacidad, en los espacios hostiles, ustedes como jóvenes desarrollan algún tipo de estrategia de cuidado en el mundo digital, es algún tema que ustedes aborden en algún espacio, ya sea su espacio de militancia, su familia, con amigos, en la escuela, digamos, se dan esas conversaciones entre los y las jóvenes, y si después eso lleva finalmente a algún tipo de política de cuidado o de privacidad, o si por ahora es un tema que lo abordan desde otro lugar. Yo creo que en un punto esto que mencionamos de la hostilidad en ciertos ámbitos de internet, como es, creo yo, especialmente Twitter, tiene que ver con, digamos, que lo que decíamos un poco antes, o sea, cualquiera puede decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia, o sea, ni siquiera represalia, ni sin ningún tipo de consecuencia, ni siquiera la identificación de quién es la persona que está agrediendo. Yo personalmente, o sea, tengo mi Twitter privado, porque ya, digamos, cuando fui presidenta del Centro de Estudiantes, todo el mundo me dijo que tenía que tenerlo público, y lo tuve público, y fue un bajón, o sea, sobre todo fue, o sea, el año del aborto, con mensajes muy feos, o sea, gente muy, realmente muy enojada con lo que estábamos haciendo, con lo que veníamos a plantearle a la sociedad como una exigencia generacional, pero incluso una deuda, digamos, con todas las mujeres y cuerpos gestantes que habitamos este país, ni siquiera podemos decidir sobre nuestro futuro, y en ese momento había cantidad de personas directamente, o sea, mencionándolos en fotos tipo fetos muertos, y, o sea, eso me aparecía todas mis mañanas entrando al colegio, gente directamente comentando en YouTube esta persona es una pendeja de mierda que se merece que la violen y la maten, y constantemente yo veo en Twitter, o sea, porque no la tengo abierta, pero veo las cosas que le ponen, por ejemplo, Ophelia Fernández, yo no puedo creer cómo una persona tiene que, a raíz de comprometerse políticamente, soportar todo eso que implica, o sea, creo que claramente los costos de hacer política para las mujeres y para las jóvenes que intervenimos políticamente en Internet son mucho más altos que los costos que tenía cualquier otra persona en otro momento del mundo que se quería comprometer políticamente, excepto, bueno, en las guerras, o sea, ¿no? También, hay límites, obvio, pero creo que es necesario que haya una política como revolucionaria de nuestra generación de pactos democráticos que tenemos en nuestra vida civil, bueno, tenerla en nuestra vida de Internet, y me parece que en cuanto a la privacidad es muy difícil pensar en términos de privacidad, o sea, yo siento que tengo privacidad porque no tengo Twitter abierto, pero en realidad mis datos los tiene todo el mundo y las cosas que yo sé que me aparecen en mi celular son porque tienen todos mis datos y no hay manera, aunque lo diga la Constitución, de que se protejan los datos porque uno constantemente se ve en una situación de necesidad, o sea, acepta los términos y condiciones para participar de cierto espacio que es masivo y es popular y etcétera, 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 y tiene que aceptar un costo muy alto, correr un riesgo muy alto de que te pasen cosas espantosas, creo que es muy difícil, o sea, me resulta muy difícil incluso estudiando Derecho pensar en cómo regular esa situación, cómo poner ciertos límites a esa situación, realmente, o sea, me veo muy limitada en torno a eso, creo que ustedes deben saber mucho más que yo en ese sentido, y en un punto es como que veo cierto desgano y como, bueno, ya fue por parte de nuestra generación, aunque sea, como bueno, ya está, ¿entendés? Como no se problematiza tanto como se naturaliza, no se problematiza y uno no piensa cuando está en esa situación mirando, escroleando, no piensa cinco minutos todo lo que implica ese placer que a vos te genera escrolear en tu vida privada y en la protección de tu información. Bueno, es muy interesante esto que planteabas sobre la Constitución y las libertades y el derecho a la privacidad y cómo nosotros de alguna forma también estamos mercantilizando nuestra identidad digital, que después se termina siendo una corporalidad, porque atrás de todo celular hay una persona y cómo de una forma por ahí más abstracta nos terminamos vendiendo para acceder a un cuerpo de masividad constantemente activo, para poder comunicarnos, porque las comunicaciones desde el momento cero hasta el infinito van a seguir evolucionando y hoy es a través de las nuevas tecnologías. En otro momento era el diario, en otro momento era las cartas, señales de humo, y así podemos hacer un lapso histórico inagotable. Pero hay una realidad que es, por ejemplo, tengo la gran mayoría de mis cuentas por el momento privadas, pero por cuestiones de militancia y por el rol que ocupa en la asociación civil, hay como una cierta necesidad de que al ser representante tenga que abrirlas a público. Y yo quizás pongo cosas que son familiares, subo fotos con los menores, que son mis primos, mis primas, y la realidad es que hoy no tenemos privacidad y no tenemos la posibilidad de elegir tampoco qué ver en la totalidad. Entonces, esto de cuidarnos qué queremos ver y qué no, también es relativo, porque está bien, quizás yo si tengo mi cuenta privada, una persona que no me sigue no va a poder ver mis historias, no va a poder ver el contenido que yo subo, pero sí va a poder ver mi foto de perfil, sí va a poder ver la cantidad de gente con la que yo tengo contacto, sí va a poder ver mi descripción de usuario, en Instagram, por ejemplo, en Twitter, lo mismo. Entonces, de alguna forma se instala una forma de conocer al otro sin conocerlo realmente, porque yo veo la foto de perfil y veo todas las interacciones que van teniendo, pasa lo mismo cuando, si nos pusiéramos a ir a ver más fin y más en una cuestión más técnica, hoy uno puede sacar la dirección desde la cual se realiza una publicación a través de la investigación de la dirección IP de la publicación. Entonces, yo si tuviera los conocimientos técnicos en informática para hacerlo, podría saber exactamente la geolocalización de las cuatro personas que estamos hoy acá. Y la realidad es que si no supera eso, también hay un tema hoy en día con la privacidad, y es que yo hoy estoy en la habitación que están ustedes tres. O sea, salvo Flor, que veo que tiene solamente una pared blanca, veo que Lu tiene una biblioteca, y veo que Juana tiene también un estante, tiene unas puertas, entonces, ahí entra en tela de juicio qué cosas nos podemos guardar, porque ustedes están viendo todo mi fondo, o sea, todas las pegatinas que tengo, una de las bibliotecas, quieras o no, todo lo que nos engloba hoy nos conforma como personas. Y más en un tiempo donde la vinculación desde marzo es a través de una pantalla. Entonces, la privacidad, por más que uno tome las precauciones, precauciones que quisiéramos, también es muy relativa, porque cuando algo entra en una red social informática o analógica, deja de ser privado, porque deja de ser individual, y empieza a ser colectivo. Entonces, ahí también está como el fondo de la discusión, me parece. Buenísimo, gracias chiques. Muy claros y claras. Bueno, siguiendo con esto que estaban planteando tanto Juana como Santi, vinculado a esta idea de, me gustó lo que dijiste Juana, del pacto de democráticos para nuestra vida en Internet, o sea, creo que es algo que es necesario para pensar cómo manejarnos, sobre todo ahora, que también lo estaba diciendo Santi, que tiene que ver con nuestra vida es Internet hoy en día, para quienes tenemos acceso, obviamente, y es también necesario como poder generar esos espacios de cuidado que son, obviamente que hay una responsabilidad de las redes sociales, de las empresas que están detrás, etcétera, pero también hay una responsabilidad de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas digitales de saber cómo queremos habitar esos espacios y creo que también hay mucho que se puede ir construyendo a partir de las experiencias, como en general hemos construido el habitar la calle, el habitar los espacios, las escuelas, las universidades, nuestros espacios de militancia, nuestras organizaciones, es decir, son como lugares en donde vamos aprendiendo en la marcha y registramos y documentamos también esas experiencias. Creo que algo interesante de este contexto de pandemia es que va a haber mucho registro de esas experiencias, de lo que no queremos, de lo que queremos, de lo que nos pasa, de lo que nos pasa, mismo lo que comentabas vos, Juana, de tu experiencia como presidenta en el contexto de la votación en diputados y en el Senado de la ley del aborto, claramente es una experiencia muy puntual en tu trayectoria, digamos, política como mujer también. Y en este sentido de la construcción de las identidades, que yo entiendo que tu identidad también como militante se forja en ese proceso, nosotras con Flor pensábamos también una pregunta que nos surge, no es porque no nos creamos jóvenes, pero somos un poquito más viejas que ustedes, bastante más, pero entramos dentro de la lógica de juventudes todavía, que ¿cómo creen ustedes, o si creen ustedes que Internet es un espacio de construcción de identidades para los jóvenes? Es decir, desde esta mirada más que ambos planteaban dual de Internet, pero si en Internet hoy se construyen las identidades de los jóvenes, o si creen que es posible que eso suceda, o creen que no, que queríamos que no hay, no tienen ningún tipo de vínculo lo que pasa en mi identidad como joven en Internet, o si sí, o si hay algún desafío ahí, ustedes más desde la experiencia, porque quizás mi experiencia con Internet es más grande, quizás mí, yo no tuve una secundaria con Internet, entonces, y menos con redes sociales, entonces, como que no pasé por ese proceso, pasamos por otros, pero no por ese, entonces quizás está bueno conocer un poco sus experiencias y sus identidades como jóvenes se vieron atravesadas por cómo se construían a la vez en Internet. Sí, yo creo que un montón las identidades sobre todo las identidades digamos, que decidimos exponernos, porque, o sea, yo creo que hay como muchos roles, o sea, dentro de lo que es Internet, y ahora que preguntabas como me puse a pensar, bueno, sí, voy a pensar en cómo fue mi experiencia personal, pero también voy a pensar en la de mis amigos, por ejemplo, que no fueron presidentes del Centro de Estudiantes, y yo creo que es muy diferente. Veo que las personas que eligen para su vida una personalidad de exposición, por diferentes motivos, puede ser por muy diversos motivos, desde una chica o un chico que, no sé, son modelos, y eso se ve muy claramente en Instagram, uno ve que las personas que trabajan en modelaje constantemente están subiendo fotos con diferentes fotógrafos, con diferentes marcas, como es un medio en el que ellos se exponen para justamente conseguir trabajo y ampliar, digamos, su mercado laboral y de sus consumidores que se vuelven consumidores de la persona, o sea, se ve que trabaje con la empresa con la que trabaje, EMRATA va a tener dos millones de seguidores que la van a seguir a ella con la empresa con la que trabaje y van, o sea, como hay directamente como una disposición personal de poner el cuerpo en ese lugar y poner la vida en ese lugar, el laburo, todo, y también hay otras personalidades que no, o sea, hay personalidades que deciden en su vida no usar internet en términos de, digamos, beneficio personal, sino en términos de, bueno, está sucediendo ahí cierto debate, me gusta leerlo, me gusta ver los memes, me gusta cagarme de risa, es muy diferente que utilizar como herramienta laboral, de militancia, de, no sé, de mostrar el arte, de lo que sea, y veo que, sí, en mi caso personal yo creo que recontra atravesó mi identidad y la formación de mi identidad, y por qué yo llegué a ser presidenta, porque yo no fui electa presidenta, sino que era vicepresidenta, y el chico que era presidente fue denunciado por una situación de abuso como cuatro años antes, y su agrupación le pidió que renuncie, y él renunció, y bueno, y todo eso se dio en redes sociales, o sea, todo, todo, la razón por la cual yo me transformé en presidenta del Centro de Estudiantes estuvo pura y exclusivamente atravesada por el feminismo y por el manejo de los scratches, las redes sociales, y todo lo que pasó en ese momento, que fue loquísimo, y que pasaba todo ahí, era increíble, todas las mañanas la discusión en el patio, en el recreo, era sobre el scratch que había salido en Instagram la noche anterior, sobre qué me está jodiendo ese chabón, no lo puedo, o sea, impresionante cómo la construcción incluso de nosotras como mujeres y como feministas, después de, a mí particularmente lo de los scratches como que me marcó a fuego, digamos, si uno piensa cómo sucedió todo lo de los scratches, o sea, cómo, digamos, cómo se gestó y cómo de un momento para el otro hubo como una explosión, o sea, uno no puede negar que en ese momento miles de identidades se modificaron y miles de personas cambiaron su manera de verse y de ver sus propias historias sus propios problemas, sus propios traumas, de otra forma, porque eran miles y miles de mujeres que habían vivido por situaciones que recordaban y que la única vez que en su vida que pudieron decirlo, digamos, porque uno también forja su identidad, digamos, exponiendo lo que uno cree que es, o sea, bueno, yo creo que soy esto y te lo digo y lo digo a los cuatro vientos, lo pongo en Twitter y es lo mismo, o sea, uno puede decir que fue abusada y lo va a decir y eso va inmediatamente a transformarse en parte de la identidad de una y creo que eso fue como muy tremendo, pasó algo muy muy zarpado con la identidad y creo que hoy día a tres años cuando todos tenemos veinte, mi generación, todos quedaron como marcados a fuego por eso. Sí, me parece que fueron una serie de años que fueron bastante movidos en las redes y que me voy a meter con lo que me interesa de la salud, a nivel salud mental implicó mucho trastorno por estrés postraumático, implicó mucha tasa de suicidio adolescente en mayor caso femenino en aumento, implicó muchas denuncias no solamente por abuso entre pares quizás, sino entre intrafamiliares de reconocimiento de quizás por el escrache a a un compañero o una expareja o sea quien sea, muchas personas, varones, mujeres, no binarias, se dieron cuenta que además habían sufrido abuso por parte de sus familiares y que eso llevó el darse cuenta de una problemática tan fuerte como es el abuso sexual conlleva una serie de implicancias a nivel psicológico de la persona que te termina definiendo en la medida que uno no es la palabra no es elija pero en la medida que nuestro nuestros nuestra psiquis permita que nos definamos hoy uno puede hablar de patologías no sé un psicópata por ahí comete el abuso y se siente bien por más de que lo escrachen y hay una patología pero también hay realidades en donde no hay una patología y hay por ahí el varón después toma conciencia y se empieza a decir me la remandé y quizás también hay muchos varones que fueron acusados a mí me toca estar de lado por ser varón les pasaba que enseguida la primera reacción era como de protección y de tirar basura al lado denunciante al feminismo empezar a expandir la terminología absurda de feminazi la verdad comparar un movimiento por los derechos un conjunto con un movimiento que mató seis millones de personas me parece una cualquier cosa y después en cuanto a lo que tenía que ver con la pregunta de cómo conformamos nuestras personalidades a nivel ciudadanía digitales tomo lo que decía Juana de las modelos y demás y me retomo también una vez en una de las tomas que hubo en el nacional hubo una charla de María Riot que fue y yo tuve la oportunidad de ir y ella decía que o sea fuera del tema de la discusión que era el trabajo sexual una de las cosas que decía es que uno al trabajar está poniendo en venta su cuerpo sea el trabajo que sea así sea desde una cámara o así sea desde el ámbito del trabajo sexual que eso ya lleva otro debate también de mucho mucho énfasis pero a lo que voy es que uno indudablemente cuando se publicita a sí mismo está poniendo en venta su cuerpo su persona y hace que el capitalismo te lleve a venderte y las redes sociales son un objeto del capitalismo para vender contenido todo lo que nosotros hacemos termina siendo consumo termina siendo consumido por una otra persona tiene mucho que ver las redes sociales con cómo nos identificamos les jóvenes y la sociedad en general también porque nos toca en este momento ser les jóvenes pero hay también adultos mayores y hay adultos no mayores que también participan Obvio sí, sí y hablar totalmente justo con esto la pregunta que les voy a hacer es como está un poco conectada con lo que ya estuvieron diciendo pero me parece que está bueno como tener su perspectiva más específica la pregunta tiene que ver con algo que ustedes estuvieron hablando ¿qué rol creen que tienen los influencers entre los jóvenes? lo digo entre los jóvenes porque bueno es como el vínculo que estamos manejando si quieren ampliarlo porque tienen experiencia de verlo vivido con sus padres madres hermanes más grandes etcétera obviamente podemos ampliarlo pero bueno quizás es un o por ahí esta es una mirada muy de vieja quizás es una lectura de que parece como que los influencers son jóvenes y quizás no lo son pero ¿qué rol creen ustedes también en forjar estas identidades y si ustedes consideran que digamos ¿cómo definirían ustedes a un influencer? ¿se sienten identificados o identificadas con algún influencer o consideran que nada repercute de alguna manera no positiva o no tan piola en forjar estas identidades obviamente también viéndolo desde el desde el porque en un punto también tiene que ver con eso pero bueno me gustaría escucharles en relación a esto a mí me parece que que el tema de los influencers es un tema como también muy o sea como todo en Instagram sobre todo y en redes sociales también pero como muy dual y muy de como rozando todo el tiempo el límite entre lo que está bueno y lo que no está bueno me parece que hay mucho consumo yo sobre todo como digamos como mujer lo digo mucho consumo de influencers innecesario o sea por una cuestión de ocupar el tiempo de tener más cosas para ver porque hay algo para mí que tienen los influencers que hace que sean tan atractivos para tanta gente es que viven en las redes sociales su vida o sea toda su vida se desempeña ahí adentro yo considero que uso un montón redes sociales pero ni ahí toda mi vida está ahí adentro o sea como me doy cuenta de que hay gente que constantemente y se ve muy claramente en los influencers o sea que constantemente digamos se desarrollan todas las cosas de su día de su vida exponiendo en las redes sociales y eso genera para mí como para la gente que no hace eso o que no o que no tiene una vida lo suficientemente estética como para estar publicándola todo el día en Instagram no lo haga y consuma lo que ellos hacen entonces hay como un tema de digamos de alimentarse y de nutrirse de la vida de otro que en un punto existió siempre porque la farándula existió siempre y siempre existieron los famosos de los cuales sabíamos todo yo sigo un montón de influencers que publican un montón de contenido y está buenísimo lo que hacen y todo pero igual de todas formas es raro si lo pensás o sea me parece piola que ese digamos ese ámbito que es el de ser una personalidad pública en redes sociales y tener no sé no sé cómo se define un influencer más de cuántos seguidores tenés que tener pero digamos los que hacen eso en un punto hay mucha gente que se re sacrifica por el team y cuando podría estar rascándose en su casa genera contenido repiola edita videos graba videos habla todas las no tipo todos los días sube una historia a ver qué está a mí me encantaría que los legisladores de la ciudad todos los días se levanten a la mañana me graben un videito de 15 segundos mirá ¿sabés qué voy a hacer hoy? hoy voy a firmar este proyecto porque no sabemos qué hacen entonces estaría bueno y pienso yo que hay algunos que de a poco lo hacen pero todos como un poco tímidos sacando no sé otra vez Ofelia que es como joven y ya está adaptada digamos hay algo de tener que salir a conquistar ese espacio porque uno no puede no darse cuenta que hay una tensión de como yo les puedo decir que consumo eso un montón de gente lo consume y es un lugar de llegada que es más cercano si uno lo piensa que hacer o un tweet o un porque hay como más el feedback es como más no sé como más en el momento siento siento que es como más flexible la cosa y como que hay una sensación de cercanía piola si la persona obviamente es esas personas que las escuchás hablar y parece que están cerca esas personas que no sé tipo las Kardashian ¿entendés? que no o sea es obvio que lo que están haciendo no es para que vos te sientas cerca de ellas sino como para que te sientas re lejos de ellas pero pero me parece que sí que que es algo que es muy de ahora y que las empresas están cada vez más ágiles con eso y nosotros cada vez más siomes con eso como que tenemos que lograr avanzar y como disputar cosas de que el consumo ese sea un consumo al fin y al cabo enriquecedor útil que haga algo del lado del bien o sea algo de lo bueno que queremos para esta vida a mí me me pasa algo dos situaciones que iba pensando mientras hablaba Juana era que de alguna forma todos somos influenzas en las redes sociales y también de alguna forma así como hay es verdad hay personas que tienen quizás más posesión de las redes y tienen más afluencia de seguidores y de movimiento de gente también es verdad que nosotros con cada acción que hacemos en una red social estamos influenciando de alguna manera a un otro entonces y también uno elige a veces a veces qué consumir a mí me pasa que desde mi lado de militante ecologista y demás uso mucho las redes para seguir a boicot seguir a filos news y otras cuentas que hacen cuestiones que tienen que ver con el veganismo o con la ecología y demás y en medicina me pasa con suel despeinada o con otros médicos que tienen también cuentas e informan muchas cosas que están muy copadas y que no salen en la tele por ahí o en el diario que son los medios como que se toman como como muy macios yo soy vegetariano o lácteo o vegetariano me estoy convirtiendo al veganismo y me pongo un segundo en el lado del que trabaja en una carnicería ¿no? por toda la movida virtual que está habiendo y la baja de consumo de carnes un montón de gente que trabaja en ese rubro no va a tener el mismo lugar de trabajo y todo esto se da por todo un movimiento que ya existía desde hace años pero que se hizo mucho más masivo gracias a las redes sociales entonces tenemos que fijarnos como las influencias en redes sociales también modifican el mundo analógico como las cuestiones sociales también cambian coincido totalmente que está bueno sobre todo hacerse la pregunta porque me parece que todo es más o menos jóvenes incluso los adultos yo me voy a considerar una adulta en esta conversación seguimos influencers muchas veces son influencers del bien como son despeinada pero es cierto también que quizás a veces nos pasamos cuatro horas mirando las stories de Sol despeinada y de repente decís que hice con mi vida me la pasé viendo estas stories que están buenísimas pero que bueno finalmente es algo que pasa en la casa de otra persona o le pasa a otra persona y no me está pasando a mí en este momento en mi vida real digamos ¿dónde está lo real y dónde está lo virtual? me parece que ahí hay como un espacio de convergencia que quizás no tiene las suficientes preguntas que está bueno poder hacerle y que afecta a nuestra vida mucho más de lo que queremos aceptar sobre todo en el caso de quizás les adultes pero bueno retomando un poco las preguntas y quizás tomando esto me gusta la figura de Sol despeinada más allá de que soy súper fan porque me sirve para traer el tema que queríamos seguir conversando con ustedes sobre todo vinculado a la pandemia y a lo que tiene que ver con la información sobre sexualidad la educación sexual integral y quizás y quizás que bueno nosotras pensamos que la educación sexual integral sí es un tema que se trabaja mucho desde las escuelas y quizás este año tan particular por ahí se perdió el espacio escolar de encuentro compañero compañero maestro grupo no porque no exista pero quizás se perdió en la cotidiana entonces nos interesa conversar con ustedes si creen que la información puntualmente sobre sexualidad o sobre educación sexual integral en la pandemia se manejó bien llegó bien digamos lograron les jóvenes informarse acerca de qué estaba pasando cómo analizan ustedes esa llegada de información también quizás vinculada a interrupciones voluntarias del embarazo que es un tema que también veníamos conversando cómo lo ven qué pasó en estos meses de pandemia vinculado a ese tema en particular yo personalmente y esto es exclusivamente de mi timeline y mi inicio nada o sea nada de nada de información en relación con educación sexual capaz porque yo ya soy más grande y como ya terminé el colegio hay ciertos canales de información que ya no sigo que puede que compartan información o sea solo sigo a mi centro de estudiantes porque me gusta verlos a ver qué hacen y en general no vi mucho en cuanto a educación sexual en redes sociales sí me parece que pasó algo como o sea sí se habló de sexualidad en la cuarentena sí siento eso pero más en términos como de twitter como en joda yo soy muy crítico de la educación sexual integral y su aplicabilidad en la argentina a mí me parece que en cuarentena ya había una deficiencia en cómo se aplicaba antes de la cuarentena con la cuarentena fue la excusa perfecta con la reducción de contenidos en los planes de estudio a solamente contenidos nodales la excusa perfecta para que diferentes docentes diferentes escuelas no no digan que tenían el tiempo para hacer jornadas de educación sexual integral me parece que la virtualidad es un lugar donde se pueden trabajar muchas cosas que quizás desde la presencialidad a mucha gente le daría vergüenza y en el ámbito secundario que suele ser donde mejor se tratan si es que se tratan no tuvimos la cantidad de formaciones que necesitábamos yo hace cinco años que estoy en el secundario este es mi último año y la verdad te puedo decir que me enteré por cosas de de sexualidad a través de sol despeinada o a través de diferentes fuentes que yo mismo busqué de libros que yo mismo leí que a través de la entidad que se supone que me tiene que enseñar bien buenísimo gracias por compartir sus experiencias es súper importante porque también vivimos en ciertas burbujas y por ahí nada Flor y yo somos docentes también y por ahí estamos re inmersas en el mundo de la ESI pero queremos como también tener como las perspectivas de y no damos clases en escuelas secundarias damos clases en escuelas de adultos entonces es otro proceso y son escuelas populares territoriales hay otros aprendizajes y otras experiencias que se te cruzan porque se te prende fuego el territorio la última pregunta tenía que ver más con algo que obviamente ustedes estuvieron ya mencionando de alguna forma y que quizás es más reflexiva y desde una perspectiva para lo que va a continuar pensando también que a Todes nos atravesó la virtualidad de tal manera en estos seis meses que creo que a muchas personas en otro contexto no le hubiese pasado entonces a nivel social tuvimos como un estallido de virtualidad y de tener que sentir la necesidad de encontrar formas de poder transitarla porque a nivel laboral estudiante social etcétera es lo virtual digamos entonces mi pregunta o nuestra pregunta con Flor que la pensamos para cerrar es la última obviamente que igual si ustedes tienen otros comentarios adelante pero no le queremos tomar más tiempo tiene que ver con desde su experiencia qué plataformas o si consideran que existen plataformas que sean más amigables más amigables o más viables para comunicar desde una perspectiva de derechos humanos es decir si es que existen o si depende más de ustedes o del usuario o la usuaria de la plataforma y si es así si depende más del usuario o la usuaria y en este caso su experiencia particularmente cuando ustedes tuitean o hacen un posteo o escriben algo que saben que tiene digamos esta incidencia a nivel digital ¿cómo lo piensan? ¿lo piensan desde che tengo que tener en cuenta esto y esto qué fuentes estoy tomando o sea cuál es su rol como productores de información dentro de las plataformas digitales y si creen que hay alguna plataforma digital que sea más viable para permitir ciertos parámetros de derechos que en otras plataformas no es tan posible desde su propia experiencia obviamente para mí Instagram es la más la más adecuada porque me parece que cuando vos compartís información tenés dos opciones o sea tenés la opción primero de bloquear los comentarios si no querés que nadie te comente nada ni que te ataquen ni que te contesten cosas que van a desviar el eje desde el lugar del que vos lo habías planteado tenés como esa alternativa me parece que es una herramienta que en un sentido es bastante útil si uno digamos no quiere generar conocimiento colectivo o sea si piensa que desde esa publicación per se uno ya está difundiendo lo que le parece que tiene que difundir y hasta ahí o sea limitado ahora creo que si uno quiere generar una digamos una situación de intercambio de información como un conocimiento colectivo creo que Twitter es más para eso por la situación de los hilos etcétera como la gente va agregando comentarios a una cosa y lo tenés como todo ordenado en ese lugar y como que no tenés que buscarlo en otro lugar sí sí me parece que que de todas formas o sea yo no yo particularmente no creo que produzca contenido en términos de contenido de información sí comparto por supuesto que o sea es algo que es menos pero todos sabemos acá que es algo o sea es un montón y y me parece que que sí o sea que hay hay algo en Instagram además para mí que tiene yo soy tengo me gusta mucho que uno pueda darle cierta estética a las cosas que uno está comunicando o sea yo soy muy de hablar y me parece que cuando uno habla puede expresar mejor las cosas por los gestos por el tono por las manos por la corporalidad digamos puede contar mucho más que lo que solo las palabras el discurso dicen y en redes sociales es más difícil eso o sea yo creo siempre que cuando uno habla sobre un tema sobre todo sobre política hay algo del diálogo cara a cara que que es irrecuperable en términos para mí en términos sociales afectivos como me resulta muy difícil mantener una discusión política con alguien si no lo tengo al lado idealmente si no tengo un vaso de cerveza y un pucho pero como me parece que hay algo ahí de que como que le falta algo para que yo soy capaz muy vieja escuela y me gusta mucho hablar y tomarme un café y charlar y eso es más difícil pero sí me gusta que en Instagram ponele si vos querés subir una historia podés como vos diseñarla y hacer cosas lindas que te ayuden como a que la información sea más accesible más piola más linda de ver más linda de leer creo que hay algo ahí que que está en constante renovación o sea desde los videos selfie hablando hasta los videos selfie hablando subtitulados o sea como hay un montón ahí que que se puede explorar y que y que en Instagram para mí permite mucho más que Twitter que capaz permite más generar conocimiento colectivo que está bueno pero que de todas formas para mí no ni en pedo reemplaza las redes sociales lograron como poner de manifiesto en un montón de temas y eso en un sentido es muy positivo para mí creo que que como volviendo a lo bueno de la democratización y el alcance y lo 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 zarpado que es que a través de un solo medio podamos comunicarnos yo creo que en la medida en que todos somos prosumidores de contenido se genera también se gesta también una movida interesante dependiendo del mensaje que uno quiera transmitir me parece que hay mensajes más visuales para los cuales las plataformas más amigables son Instagram es Instagram y por ahí mensajes que son más textuales y que requieren una recompilación más de datos que es Twitter de hecho Twitter tiene la posibilidad de que vos pones una información y citás pones el link de donde sacaste la información y en Instagram si quisiéramos pues solamente escribir la fuente pero no muy poca gente escribe en la descripción todas las fuentes de donde sacó la información o que lo respalda entonces hay hay como una contracara hay esto de bueno yo consumo y produzco un montón de contenido que de alguna forma está respaldado por diferentes investigaciones diferentes voces pero a la vez puedo hacer un uso aleatorio de esa información me parece que el hecho está en la plataforma en cuál es el mensaje que uno quiere decir y cómo quiere decirlo en Twitter uno tiene la posibilidad de una reacción más inmediata en Instagram incluso el comentario cuando es una publicación masiva y la publicación tiene miles de comentarios se pierden entonces y no tenés la posibilidad de retuitear o reinstagramear el comentario que hizo alguien en Twitter vos ponés a leer no ves los 500 comentarios pero lees 5 y el cuarto comentario que leíste te gustó y lo retuiteás entonces no estás retuiteando la información de base estás retuiteando la opinión que alguien dijo sobre una información entonces es como más expansivo cuando uno plantea qué tan amigable es una red social también tiene que pensar quién es cuál es el público y cuál es la segmentación que se va a realizar con una publicación entonces también está a quién nos dirigimos cómo nos dirigimos y a quién tomamos en cuenta porque la realidad es que hay muchas más personas de las que nosotros creemos que hay y cuando nosotros hacemos un mensaje y nos ponemos en vistas de todos la realidad es que es imposible representar a todos por eso quizás hoy a Juana y a mí nos toca estar en este lugar como de representación de espacios de juventud pero la realidad es que personalmente por más que soy incluso el representante de la parte de juventud de una asociación civil ni ni en pedo te creo que represento ni siquiera dos personas o sea con suerte me represento a mí y con Juana quizás al tener la experiencia de ser presidenta quizás se empatice un poco con la idea o quizás no pero tiene también esto de que es muy complejo querer abarcar a todas las voces y es imposible porque no tenemos los recursos y entonces tendemos a una economía que no tiende a ser mixta e inclusiva sino que tiende a ser segmentada para la población que más capitalizada está y que más porcentaje de voto o de acceso a la información tiene entonces también hay una cuestión muy sesgada en cómo nosotros producimos la información Bien, buenísimo muchísimas gracias por sus reflexiones sobre todo en este último punto nos interesaba también pensar desde la mirada de derechos obviamente como les comentábamos al principio del ciclo se llama Diálogos Urgentes sobre Derechos Humanos en Internet y obviamente toda la conversación y luego diferentes temas vinculados a derechos humanos pensando en la participación política la libertad de expresión las diferentes formas en las que se construyen las identidades pero por ahí pensando en esto de si es o no Internet efectivamente un espacio democrático de qué forma podemos hacer más democráticas las redes que utilizamos me parece que el debate sobre los subtítulos es algo que al menos en Instagram está un poco calando y bueno quizás es algo muy vinculado por ahí a los influencers pero tiene que ver también con cómo hacemos más accesibles los contenidos de forma democrática qué contenidos son visibles y cuáles no hay muchos debates al respecto también de qué cuerpos son visibles y cuáles no me parece que hay muchos espacios en las redes donde estos temas al respecto de los derechos vienen como a al menos generar debates que me parece que también algo interesante de la mirada que propongan ustedes no hay nada inacabado todo está medio en proceso en Internet las discusiones están siendo en las juventudes están siendo y obviamente coincido con Santi que cada una se representa a sí misma pero está bueno que tenga que ver con los debates que traen como generación o aunque sea en los espacios en los que ustedes habitan y transitan así que nada para cerrar muchísimas gracias por este tiempo volvemos por ahí nuestra mirada de señora no es que nosotras no seamos jóvenes tenemos 30 pero sí nos resulta muy interesante a veces no dar por supuesto que uno conoce el mundo de las nuevas generaciones y sí ponerlo en debate en discusión incluso pensar esto de bueno qué cosas por ahí podemos traer intergeneracionalmente y qué cosas tienen que ver con haber nacido o haber crecido en un mundo donde Internet está mucho más presente que cuando nosotras éramos adolescentes o niñas incluso entonces es súper interesante por ahí actualizar los debates y pensarlo desde su mirada así que muchísimas gracias Sí, totalmente comparto con Flor es súper interesante y es verdad obvio que y estoy de acuerdo con que sería hermoso tener un encuentro con jóvenes de diferentes territorios creo que puede ser posible en algún momento de generarlo no vamos a representar todas las voces ni tener a todas las voces pero sí creo que en este contexto de pandemia o por lo menos es mi perspectiva desde el ámbito de la educación y desde el ámbito también de la militancia que se escuchó mucho a especialistas hablando de cómo le pegaba al joven o a la joven la virtualidad y la obligatoriedad de esta virtualidad y el contexto puntual y por lo menos quizás acá sí me pongo en que yo quizás no escuché tanto o no tuve la posibilidad o la oportunidad de escuchar a más jóvenes hablar de esa experiencia y que esa experiencia se contextualice en una trayectoria también del uso de internet y quizás también desde lo que nos convoca a nosotros desde Wikimedia Argentina pensar el uso de internet desde una perspectiva optimista en el sentido de un espacio donde se disputan territorios donde se disputan experiencias donde se disputan voces también y donde quizás teniendo nuestro coranzolcito en Wikipedia es un territorio donde podemos también construir una perspectiva de derechos humanos desde nuestros contextos entonces en ese sentido nos parecía importante poder empezar a generar más instancias donde las voces de jóvenes estén más presentes porque yo creo que más allá de que nos enriquece un montón el diálogo con millones de personas que logramos y tuvimos durante esta pandemia nada es una perspectiva quizás un poco más no quiero decir maíz pero es un poco como el futuro de lo que se viene también entonces es una mirada como más desde un lugar de poder generar un cambio crítico o analizar ese cambio críticamente no sé si lo vamos a generar pero así como tener esas voces que son súper importantes y que muchas veces en diferentes lugares se habla por ustedes digamos y no se les escucha lo suficiente o esa es mi perspectiva entonces creo que que está bueno poder tener esos espacios y encontrarnos así que muchísimas gracias por estar presentes es muy lindo escucharles estuvo buenísimo muchas gracias por confiar en nosotros para esto invitar a a todas todos todes los jóvenes que están del otro lado de la pantalla a dos cosas primero a sumarse al movimiento Wikimedia yo soy parte del movimiento Wikimedia desde el segundo año que tengo tengo todavía la remera de pijama que dice yo edito Wikipedia y después invitar a todas las juventudes a que sigan a Juventud Construyendo Futuros y que se fijen que es un espacio amplio de representación y que se está formando y que buscamos voces jóvenes buenísimo bueno bueno muchas gracias y nos vemos al resto que nos estará observando pronto en las futuras entrevistas de diálogos urgentes y bueno agradecerles un montón porque son diálogos súper necesarios para este contexto y para los que se vienen más allá de lo que estamos pensando hoy gracias 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 chau 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 Gracias por ver el video.